Al menos 7 personas han muerto tras un tiroteo ocurrido esta mañana en un templo de la comunidad SIG en las afueras de Milwaukee, Wisconsin, informaron las autoridades policiales. El jefe de policía del condado de Greenfield confirmó que 4 personas han sido encontradas muertas dentro y 3 fuera del templo, una de ellas, el autor de los disparos. El policía explicó que una unidad se desplazó al templo SIG, en un suburbio a las afueras de Milwaukee, al recibir una llamada sobre disparos a las 10 y 25, hora local. Al llegar al lugar de los hechos, uno de los oficiales fue recibido a tiros por parte de un atacante por lo que respondió con fuego a los disparos y finalmente mató al agresor, agregó el jefe de policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!